Música ¿Por qué me quiero casar con él? Pues porque es una persona muy despierta y siempre, aunque venga muy cansada de trabajar tiene muchas ganas de estar conmigo y se sienta un rato en el sofá porque me echa la mano y nunca se duerme Ya estamos listos para jugar a esto que hemos llamado Alemania en 5 segundos y en estas tarjetas tengo el nombre de cosas típicas Alemania Un monumento, una persona, una comida un miembro de cada equipo tendrá 5 segundos solamente para definir la palabra y entonces el compañero tiene que adivinarlo Vale Si se te lo explico yo ¿Vale? Venga, decidamos todos los primeros Lo que más me gusta de ella es que tiene mucha paciencia conmigo y nunca protesta por nada Venga, otra vez con las botas Pues no te he dicho a mi vez que me ha dejas la huella a Miguel Ángel que le cuesta lavarla abajo y ahora quítate la conciente me la pones lavarando a respirar el suelo, hijo Siempre lo mismo Una de las otras muchas cosas buenas que tiene es que siempre llega puntual Podemos quedar con quien sea y él siempre llega el primero Nunca falla con alguien ¡Baddy! 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 para que me ayude a quitar las ruedas del tractor que me ha pincheado, y luego me tengo que ir a llevar el camión de arena a Granada, a pasarle ahí todo al borgo, tengo que ir a comprar repuestos, 2 millones, y ya venimos para acá, a lo que me espera, yo creo que tendré ya. ¿Me estás escuchando? Claro. Siempre cuando tenemos puntos de vista diferentes, él siempre cede y me da la razón porque siempre quiere complacerme en todo. Cuando tenemos puntos de vista diferentes, ella siempre cede y termina donde la razón. Hola, Karen. Hola. Tengo planes para el fin de semana. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Quiero ir a la playa con mi amiga. Ah, pues yo quiero ir al campo. No, pues no, no. Yo ya he quedado con ella y yo le he dicho que no íbamos a la playa y no puede ser siempre lo que tú digas. Pues yo quiero ir a la barbacoa. Pues yo no quiero ir a la barbacoa, que no, que no voy a la barbacoa, que yo me voy a la playa. Y ya está, y si no quieres venir, aquí te quedas y te haces tu tortilla de clara. Cuidado. 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 Mira quien llega. Vean una pelea. Sí, sí. Es que tanto me voy a hacer después de vacaciones, ¡Suscríbete al canal!